Microempresarios del barrio Garupal realizaron la primera feria de emprendimiento que se llevó a cabo en el Parque El Peñón. En la jornada los participantes exhibieron sus artículos al público y demostraron el talento a los presentes quienes se mostraron complacidos con la diversidad de diseños, tales como confección, elementos decorativos para la belleza, variedad de comidas, entre otros. Bueno, yo exhibo mi trabajo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo me ha dado la oportunidad de aprender y de realizarlo. Yo estoy colocando acá, exhibiendo mis cortinas, mis cortinas tradicionales, mis cortinas romanas, panel japonés, enrollable, blacao, de todo el modelo que usted elija. Tenemos todas esas clases de cortinas para ofrecérselos a mis clientes. Bueno, mi teléfono es 316-310-8892 y también al fijo 560-2758. Ahí me pueden ubicar y con mucho gusto los podré atender en su casa o en mi casa, donde guste el cliente. Yo los ofrezco en La Guajira, tengo una extensión de clientes, en El Cesar, Chiriguaná, Becerril, Curumaní, Codasi, tengo unos clientes. Y en todo esto, a donde a mí me llamen, yo llevo mis productos. A donde me soliciten, yo con mucho gusto voy y llevo mis productos.